¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo logro, seguimos jugando al Assassin's Creed Chronicles India y en esta ocasión os voy a mostrar cómo conseguir el logro estilo asesino en el cual tenemos que eliminar o atravesar 30 secciones, 30 patrullas con este estilo de juego y como ya sabréis hay 3 estilos de juego, el estilo asesino, el estilo oculto y el estilo silenciador según acabemos la patrulla de una forma u otra, pues nos darán una bonificación tenemos que conseguir 30 bonificaciones de oro en este estilo que os comento, el estilo asesino y bueno, lo voy a mostrar en una zona concreta para que veáis como es este estilo y lo que tenemos que hacer os lo comento mientras lo vemos bueno, os paso a comentar como lo hago yo en este caso, que voy a por el estilo asesino oro vamos a cargar, voy a cargar siempre el mismo capítulo, los 3 estilos para que veáis una zona muy buena, que es esta del capítulo 6 y en este caso, como digo, tenéis que asesinar a los enemigos sin que os vean mínimo uno si matáis a uno y los demás, aunque no los asesinéis no os ven tal, cuando termináis os dan la bonificación o podéis matarlos todos, como queráis lo importante es que no os avisten ni que os vean es decir, que no os vean con ninguno de los dos conos, ni con el amarillo, ni con el rojo y bueno, esta zona que veis aquí vamos a pasar rápidamente por las patrullas y vamos a poder hacer el estilo que queramos luego os mostraré vídeos de los diferentes estilos para que veáis como pasa rápidamente en cualquiera en el de silenciador, en el oculto o en el asesino, como estamos haciendo ahora y bueno, os tengo que comentar como va el sistema de guardado en este juego es decir, nosotros tenemos que hacerlo 30 veces tenemos que pasar por 30 secciones y que nos den la bonificación asesino oro si por ejemplo nosotros llevamos casi el completo de este recuerdo casi este recuerdo al completo todo asesino oro imagínate que hubiéramos hecho 25 veces que no hay tanta sección en este recuerdo pero, por ejemplo 25 veces y nosotros le damos al pause y volvemos a cargar capítulo porque hay una sección, una parte del capítulo que se hace más rápida que la otra, por ejemplo y solo queremos hacer esa, no queremos hacer el final pues, esas 25 veces que hubiéramos hecho se borrarían, no se guardarían y si por ejemplo nosotros estamos en un punto de control determinado porque es muy rápido y podemos cargarlo una y otra vez para que nos salte el logro y nosotros lo hacemos manualmente es decir, terminamos el punto de control matamos a los que sean nos da la bonificación y nosotros le damos al pause reiniciar punto de control tampoco se va a guardar tenemos que hacerlo de forma automática siempre si nosotros hacemos imaginaros 10 secciones rápidas como en el inicio de este recuerdo por ejemplo que al principio es muy rápido pero luego se vuelven más lentos como esta sección que es más lenta y luego más adelante que hay algunas más lentas pues, nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo nos quedamos en un punto de control que no... uno que os voy a enseñar yo ahora por ejemplo es justo después de esta sección y tenemos que matarnos para que se guarde automáticamente y automáticamente se reinicie el punto de control y así si se guarda y bueno, si no has saltado os voy a enseñar yo una sección justo después de esta zona muy buena porque pasamos la sección nos da la bonificación nos dejamos matar y volvemos a la misma sección todo automáticamente sin darle al pause sin reiniciar manualmente que es como lo tenemos que hacer y bueno, insisto tanto en esto porque yo he estado mucho he perdido mucho tiempo por no saber esto y he estado haciendo repitiendo lo mismo una y otra vez una y otra vez y no me saltaba el logro ya estaba estaba de los nervios decía que qué pasa que no me salta el logro y es esto que os digo y esto vale para otros logros como por ejemplo el de visto y no visto que tenéis que pasar con el camuflaje por delante de los enemigos como le deis al pause y volváis a cargar el capítulo no os va a contar y eso son 100 veces no son 30 como este así que tened cuidado con ese logro y nada como veis llevamos unos cuantos de bonificaciones de oro conseguidas y vamos a ir a por la última zona que vamos a hacer una zona muy buena si no tenéis el logro vais a ver que esta zona es muy buena para repetirla es aquí una vez lleguemos aquí en este momento da igual el logro que queramos conseguir ya sea el de silenciador el de asesino o el de oculto en este caso estamos en el de asesino oro pues como he dicho matamos al enemigo subimos esta plataforma y justo al estar aquí nos avanzamos nos da la bonificación y saltamos flojo para caer en el fuego y nos matamos y automáticamente los juegos reinicia el punto de control se cuenta la vez volvemos a hacerlo volvemos a reiniciar así las veces que nos hagan que nos hagan falta de esta forma os va a saltar sin problema como veis yo lo que hago es forzar el reinicio pero sin hacerlo manual y nada es muy sencillo como estáis viendo cuando subimos nos ponemos de pie nos avanzamos y bueno voy a poner la última vez para que veáis que también lo saquen en esta zona para que veáis que salta sin problema y nada espero que esto os sirva de ayuda que nos haga perder tanto tiempo como yo perdí y enseguida os traigo los demás logros de los siguientes estilos y nada nos vemos en el siguiente logro chao que nos vemos y nada